Mujer desmayada y me tiraron a matar. Tuve suerte que no explotó. Aquí está, en todo el pecho. Oriana Gutiérrez, de Barquisimeto, Estado Lara. Se dieron cuenta que estaba ayudando a una mujer desmayada debajo de un camión. Y mira, sí, aquí estoy. Yo no estoy tirando piedras, yo no estoy haciendo nada, yo estoy con una camisa de paz. Y me dieron en todo el pecho, me tiraron a matar. Tuve suerte que no explotó. Oriana Gutiérrez.